La Biblioteca Móvil del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda El objetivo de este proyecto consiste en formar lectores, aumentar el valor de la lectura en la vida de los niños, fortalecer el poder de la palabra como principal herramienta de un líder comunitario. En estos casi 10 años se ha visitado alrededor de 100 escuelas beneficiando a 10.000 niños del sector urbano y rural del Cantón Guaranda, provincia Bolívar. Encontramos a niños en lugares donde no existe más que el trabajo duro y sacrificado del campo. Son niños los que nos reciben a la biblioteca móvil con gran entusiasmo. Es cuando se nos olvida lo duro que fue llegar. Para estas familias del campo no está dentro de sus prioridades mandar a sus hijos a la escuela. Muchas veces son escuelas unidocentes. Mientras más distante y más pequeña es la escuela, más emoción es la llegada de los cuentos. El primer encuentro es con el profesor. Después nos dirigimos a las aulas en donde empieza el trabajo con los niños. En la mayoría de las escuelas la confianza la hemos ganado solo llegando. Y empieza el diálogo entre amigos. Presentamos nuestro material con mucho suspenso a lo que ellos responden con mucha curiosidad. La presentación se vuelve muy dinámica. Hablamos de las leyendas de la zona en donde nos enteramos de leyendas orales transmitidas en las familias. Leyendas realmente impresionantes. Llega el momento esperado, el momento de contarles el cuento. A los que todos escuchan con mucha atención, se impresionan, viven la historia, se asustan y al final con las emociones respectivas. Alegría, llanto, emociones muy fuertes. A ellos no les llega aún la tecnología. Entonces usan su imaginación que cuenta más. Terminada la lectura, empiezan las preguntas. Siempre hay quienes quieren saber más. Su imaginación vuela. Si hay tiempo, les contamos uno más. Y al final la pregunta de todos. ¿Cuándo regresas, Paulina? Y con el corazón a veces un poco roto, es muy difícil volver a contarles más cuentos, ya que otras escuelas nos despedan. Nos despedimos dejando los cuentos y el pedido que sean leídos y que nos cuenten cuál es su favorito. Gracias por ver el video.